Martina, ¿esa investigación tiene algo que ver con mi madre? No, Orestes, no, ya te lo dije. Se trata de una mujer que mi papá quería pintar. Mira, gordita, yo te conozco y sé perfectamente que me estás ocultando algo. Ay, Orestes, yo no te estoy ocultando nada, de verdad. Yo solamente quería entrar aquí al cuarto de mi papá a curiosear, ¿eh? Mira esto, Orestes. La muñeca es fea. No, ¿cómo es la cosa? Así le decía a mi papá.